¡Suscríbete al canal! Darth Vader escala 1-4 Esta figura de Darth Vader que han venido mostrando Comic Con tras Comic Con desde hace como 4 años más o menos De hecho yo compré el Boba Fett en escala 1-4 cuando en este país la economía era más estable y se podía Esperando obtener este Darth Vader y ahora después de tanto tiempo la verdad es que está sumamente complicado Pero bueno, vamos a estar comentando el detalle de esta figura El día de hoy aparecieron dos videos en Youtube Uno del canal asiático Toys TV que lamentablemente está muy baja resolución Y el otro de un canal francés que se llama Virtual Devil Voy a estar usando imágenes de ellos Este Darth Vader escala 1-4 está costando en los Estados Unidos ahora mismo un valor de 560 dólares Y básicamente es el Vader que queremos todos Los que coleccionan escala 1-6 sabrán que Hot Toys es como que te viene sacando este personaje en cuotas Te saca una versión normalito, te saca una versión que te muestra solamente la parte de atrás de la nuca descubierta Pero no te terminan de sacar una versión completa con todo lo que tiene que traer Y esta sería lo más parecido a eso Sin embargo, coleccionistas escala 1-6 Estoy seguro de que Hot Toys lo viene lanzando de a cuotas Porque quiere que lo compren y luego lanzar la versión completa Que trae todo y que lo vuelvan a comprar Así que seguramente va a estar saliendo una versión muy similar a este Vader escala 1-4 Pero en escala 1-6 en el futuro En lo que se refiere a esta figura realmente no decepciona El esculpido del rostro sin casco Realmente el parecido con el actor El realismo, como se ve esa piel putrida Hace estremecer a todos los fanáticos de este personaje Está muy muy genial Realmente creo que es hasta la fecha me animaría a decir el mejor esculpido De un Darth Vader coleccionable Tal vez comparable solo con el busto tamaño real Que sacó Saishow hace unos años atrás Y no sé hasta qué punto este se ve mejor Nos viene además de eso con una cabeza con un casco removible A la cual se le puede ver la nuca toda esculpida Al igual que su hermano menor que salió en escala 1-6 A este se le puede remover la máscara dejando ver a Slenderman De repente tenemos una figura de Slenderman No, nos viene con este esculpido de esta manera Para poder dejarlo con diferentes opciones Lo podés poner con casco normal Lo podés poner sin el casco O solamente develando la nuca de este personaje Nos incluye varias manos intercambiables para ponerlo en todas las poses que queramos Como no podía ser de otra manera Lo podés poner diciendo I am your father Lo podés poner diciendo I want you for the empire Haciendo el ahorque de la fuerza y demás Incluyendo el muñón con la mano cortada Nos viene con un sable láser regular Y uno con efecto de movimiento Como que hizo y quedó ahí Vos lo podés poner medio dinámico Aunque articulatoriamente esta figura realmente Por lo que veo es igual de posible que los escala 1-6 Por lo cual para las peleas y poses dinámicas No sería lo mejor No es que sea malo en pose Se puede dejar poner en las poses que podemos llegar a querer hacer con Darth Vader Pero ya una pose espadeando por ahí Ahí se nos queda un poco corto Y por cierto el sable de luz regular viene con luz Y no trae el sistema engorroso de que tenés que intercambiarle el antebrazo por completo Sino que pudieron incluir las luces dentro del mango del sable Y hablando de luces Esta figura es casi un arbolito de navidad Nos viene con una base La cual a mí no soy tan fan de este diseño No me gusta tanto que sea tan alta Es como que dijeron bueno tenemos esta opción de base Y esta opción de base Y no sabemos por cual decidirnos Entonces ponemos una arriba de la otra Y hacemos esta gigante Y donde la metes en la vitrina Es lo que yo me pregunto Por suerte pareciera ser que se pueden desprender Y exhibir por separado Si vos querés ponerlo en una base simple Nada más lo podés hacer Y no vas a tener este problema La luz que les mencionaba en la base se ve genial Tenemos el símbolo del imperio que se ilumina Y también bajo los pies de Vader Tenemos esa luz que emana Iluminando a esta figura en un display se va a ver espectacular En cuanto al traje de este personaje También se ilumina tanto el panel electrónico del pecho Como en el cinturón Lamentablemente todo con switch por separados O sea tenés un switch en el pecho Dos switch en el cinturón En cada costado Tenés switch en la base Y la versión exclusiva nos viene con una basecita extra Además para poner el casco en tu vitrina Exhibido de esa manera Con luz también Se lo ve muy bueno Lamentablemente les repito Solo disponible en la versión exclusiva De esta figura Ese añadido Así que señores esta figura es prácticamente un 10 Lo único que yo veo que Incluyó una de las versiones en escala 1.6 Y en esta no pusieron Es el control remoto con las frases de la película A mi realmente no se me hace tan necesario Pero lo quiero mencionar de todas maneras Tenemos en este canal Review de un par de Darth Vader de Hot Toys Que si quieren darse una vuelta Los pueden buscar acá mismo Lo único que me preocupa de esta figura Es como siempre el material del traje Ya que es simil cuerina No he visto todavía Darth Vader de Hot Toys deteriorándose Pero siempre tarde o temprano Algo aparece El otro día Un amigo, uno de mis patreons Me pasó una imagen de un Star Lord Con el saco todo corroído por la humedad Y hasta el momento yo no había visto un Star Lord deteriorado Por el resto creo que es el Vader con el que todos estábamos soñando Yo estoy un poco triste realmente Porque lo más seguro es que lo tengo que dejar pasar Pero vamos a ver Vamos a ver si se puede vender algo Y comprar Vamos a ver que se puede hacer al respecto a estas alturas Para finalizar este video vamos a comentar las dos nuevas figuras que Hot Toys ya puso en preorder de The Mandalorian Estas ya se vieron exhibidas en New York Comic Con Estoy hablando de su protagonista Y también del robot Casa Recompensas IG-11 Ambas figuras con fecha estimada de salida entre octubre y diciembre de 2020 En un valor de 243 dólares y 251 dólares el IG-11 en los Estados Unidos La verdad es que ambas me parecen hermosas Son de esas figuras que vos decís No la necesito pero me encantaría tenerla de todas maneras No me importa si la serie va a estar buena o no Shut up and take my money Son figuras bastante simples Nos viene con un blaster, un par de artilugios Manos intercambiables Una especie de lanza que me recuerda mucho a mí al diseño del primer Boba Fett De la primera aparición en el dibujo animado Supongo que estará basado en eso Y una base stand que nos viene con un efecto de arena Y un casco de Stormtrooper ahí empalado Que le da un toque bastante bueno a la figura Por el resto el diseño se ve completamente badass Y los detalles de esculpido y de pintura de Hot Toys Realmente destacan bastante en esta figura Me gusta mucho la combinación de colores que usaron para el mismo Esa mezcla de tonos marrones, beige y el casco que parece que todavía no ha sido pintado En este prototipo de alguna manera de Boba Fett Creo que está hermosamente interpretado en esta figura Y que va a dejar más que conforme a cualquiera que la quiera adquirir En cuanto al IG-11 también es una figura bastante simple Nos incluye dos blasters Una base stand No viene con manos intercambiables Por lo que no nos dice Pero supongo que vendrá con los dedos articulados Y nos incluye luz en la parte de la cabeza de este androide Lo más copado, lo que a mí me llama más la atención de esta figura Es el efecto del metal oxidado, corroído De haber estado en el desierto Realmente creo que está muy bien logrado Que Hot Toys en los años ha aprendido una cosa o dos Por ejemplo de marcas como 3A En este caso la pintura les quedó realmente muy correcta Así que amigos que piensan de estas novedades Están llorando como yo por ese Darth Vader O realmente van a ir por ellas Les comento que las próximas semanas voy a estar con entregas parciales Terminando alguna materia Espero por favor Porque no doy más Vamos a tratar de mantener el canal lo más vivo posible Y de hacer un vivo el fin de semana que viene ¿Por qué no? Me encantaría así charlo un rato con ustedes Una vez más Gente, muchísimas gracias por mirar Muchísimas gracias a los Patreons que siguen apoyando este contenido Muchísimas gracias a Kame Toys que nos está auspiciando desde Chile Si vos estás ahí Tenés al distribuidor oficial de Hot Toys y Sideshow en Chile Podés contactar a Kame Toys que tiene una tienda online hermosa Para que vos puedas comprar de la manera más cómoda en Chile Así que gente, les mando un abrazo No sin antes dejarle dos videos que tal vez no hayan visto Y diciéndoles que si no se suscribieron Yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Por favor Acá en este círculo hermoso lo pueden hacer Les mando un abrazo Espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo ¡Suscríbete al canal!